Intento hacer lo que me dice el míster, que es defender, intento estar bien atrás y luego poder ayudar un poco al equipo en tareas ofensivas. Yo creo que el equipo va a ser bien defensado, ha estado bien y bueno, ya te digo, cómodo, bien, a gusto defendiendo, me siento bien, intentar sumar para el equipo e intentar dudar. En 4 puntos es igual, pero con la imagen que ha dado el equipo, ¿pensáis que es posible? Sí, es posible, lo que pasa es que llevo muchas semanas diciendo lo mismo, que el equipo da la cara, pero al final lo gana, lo importante es sumar, si no sumas, pues bueno, te quedas un poco con la cara de tonto un poco porque no sumas. Sí que es verdad que el equipo da la cara, el equipo juega bien, pero no gana, o sea que la intención es cambiar el... seguir jugando bien, pero sumar 3 puntos. La última, me imagino que mañana te podrás a favor del español, ¿no? En ese partido que lo verás con nervios. Sí, siempre que el equipo que está por encima nuestra no gane, pues es beneficio para nosotros, bueno, al final nosotros no hacemos nuestro trabajo, queremos que el equipo de arriba no gane. Si mañana gana el de Ganes, el 80% de las posibilidades se pueden ir. Bueno, nosotros vamos a intentar ir a ganar a Osasuna y a partir de ahí veremos qué pasa. Quedan puntos, quedan partidos, no hay que perder la gerencia. ¿Qué tal has visto la respuesta a la afición? Bien, la afición no hay que decirle nada, vamos, todas las semanas vienen a apoyar, apoyan del minuto 1 al 90 y vamos, no hay ninguna palabra mala hacia ellos. Bueno, por supuesto, ¿no? El Leganes es un rival directo, pero bueno, yo creo que aparte de todo eso, yo creo que tenemos que pensar en nosotros, en mirar en los siguientes partidos, sobre todo contra Osasuna, que es el siguiente que tenemos, y en que hay que ganarlo, ¿no? Ya no vale ni empatar ni nada, no hay que ir a ganar. Sí, perdón, si mañana gana el de Ganes, ¿se puede ir el 80% de las posibilidades de mantenerse? Bueno, no estoy pensando en eso, yo creo que tenemos que pensar en nosotros mismos, el siguiente partido es Osasuna, tenemos que ganarlo, sea como sea, y sí, sí, es cierto que influye, ¿no? Que gane el de Ganes, pero bueno, el equipo no va a bajar los brazos hasta que esté todo sentenciado. ¿Cómo te encuentras en lo personal? Hoy un buen partido en un rival complicado, ¿no? Bueno, yo creo que hemos trabajado bien, sí, es cierto que ha sido una pena, ¿no? Ponerte dos veces por delante y no sacar nada, pues es complicado, es jodido, ¿no? Pero bueno, sí creo que el equipo lo ha dado todo y eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿tu rendimiento hoy estás contento, si no? Bueno, contento no me voy para casa, ¿no? Porque no hemos sacado ningún punto. Sí, es cierto que es un rival muy complicado, pero bueno, como te he dicho, hay que pensar ya en el siguiente partido, ya no vale empatar ni nada, hay que ganarlo, sea como sea, para seguir luchando para conseguir nuestro objetivo. ¿Con qué expectativas veis el próximo partido? Bueno, yo creo que hay que ir a afrontarlo con muchas ganas, con ilusión, con confianza y a sacar los tres puntos, sea como sea.